El olvido recordó Y la oscuridad se iluminó La risa rompió a llorar Una piedra enamoró A una virgen que dejó caer Su desnudez Sé que en el ritual el cuerpo sabe ya luz Pega siempre en pocas y se extrema Sabe la luponia que lubrica su piel Y es más estrella que va a romper Déjate enamorar De mi dulce Desnuda tu culón Ven y entrégate al placer Déjate enamorar Sé tu fene Por la depravación Déjate acariciar El frío se arropó Y un árbol ha echado a correr La cruz está al revés La cruz está al revés El vicio es la virtud La castidad es bisexual La cadencia está a estrenar Es la cruz está al revés Es la cruz está al revés Y es la cruz está al revés Por la depravación Déjate acariciar No sé El frío se arropó Cuenta Sonia Senia Muestra, vete el cuello y deja que mis colmillos rompan La piel que impide que tu sangre sea para mí Y tu vida será eterna, morirás cada mañana y renacerás a la noche fiel Oh señor de las mentiras, mendigo de otras vidas Duque del vicio, príncipe del sexo y del dolor La lastivia que miente, me corrompa y me reviente El alma en trozos de placer El pentáculo es mi cama, permite que te la man Y no sabrás si te acarician un hombre o mujer Violaremos tu inocencia, orgasmos y decadencia Alguien se extintará en un amor Y la risa de la muerte, unirá lo que es de repente Baby, me encanta eso, no y va ¡Ahhh! Bienvenido a la nueva era, un mundo sin dolor, sin amor ni imaginación Donde la lluvia es un cien bosque que no puedes ver si no navegas por la red La hermana Luna se dejó de peinar, pues no encontraba no El reflejo en su espejo, el mar Alza la vista hasta donde te alcancen la razón, podrás ver que el sol se marchó Montado en una nube de carbón y gas letal, fueron en busca de una acción Pues el hermano Sol se cansó de alumbrar, alimentado por un disco duro y una tele fina Están satanistas, tus pensamientos programados están ¡Oh, mierda y botón! ¡Arrega en mi mundo! ¡Deseas muy botón! Construyete un paraíso, un amante virtual, mandale orgasmos por email Diseñate un beso tierno, un gesto de amor, abre un archivo y grávalo Compra un programa, especial para llorar, donde en las lágrimas puedas elegir variedad ¡Oh, el satanistas, tus pensamientos programados están! ¡Oh, pierda el motor! ¡Nadrega en mi mundo! ¡Deseo un montón! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!